La mañana de este martes, un civil fue blanco de un ataque armado que lo privó de la vida en las inmediaciones de la tenencia de Santa María en Morelia. La víctima se encontraba conduciendo su vehículo Kia cuando fue alcanzado por sujetos a bordo de otro automotor. Le cerraron el paso y dispararon en varias ocasiones en su contra. Luego del ataque, los vecinos de la zona dieron parte a las autoridades. Sin embargo, la víctima pereció arriba de su vehículo sin que alcanzara a recibir primeros auxilios del personal paramédico. Los hechos se registraron muy cerca del emirador de Santa María de la referida población al sur de la capital michoacana. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.